...a la Junta de Portavoces y les felicito por la eficiencia que han tenido, que ha sido bastante superior a la que hemos tenido nosotros con la propuesta contra la pobreza energética. Gracias. ¿Porganemos? Señor Cariel, tiene usted la palabra. Bueno, vamos a ver. Nos traen aquí una propuesta de una Smart City, adherirnos a una red de Smart City. Vamos a ir por parte. Por suerte tenemos dos intervenciones. Vamos a ver. La Smart City es un concepto de modelo de ciudad y no es una marca. En realidad, Smart City es un planteamiento estratégico que una ciudad tiene que tener en el largo plazo y que no se hace trayendo una moción de carilla y media en la que nos adherimos a una red de Smart City. Nos podemos adherir a redes… Mira, te voy a demorar unas cuentas. Jerez está adherido a la Field Commission, a las ciudades europeas del caballo, a las ciudades europeas del vino, añadida a la red de ciudades sostenibles de Andalucía, añadida a la red de ciudades interculturares, que también, por cierto, se llama RECI, añadida a la red de ciudades educativa, educadora, a la red de ciudades refugio, a la red de ciudades por el empleo, fíjate tú, y red de ciudades por el clima. O sea, aquí nos podemos añadir a redes a punta pala. Pero, en realidad, para hacer un proyecto de Smart City se requiere una visión global de gobierno a muy largo plazo. Y eso lo saben ustedes perfectísimamente. Después, nos preocupa que, precisamente, la red a la que nos pretenden, bueno, a la que plantean adherirnos, es una red que lo primero que hace cuando tú te metes en la página web, que, por cierto, una página web, como diría usted, del siglo XX, porque no está adaptada a móviles, nos planta las marcas de unas cuantas compañías privadas de tecnología. Yo sí soy del mundo de la tecnología y me preocupa que detrás de todo esto estén marcas como IBM, como Cisco, como Telefónica, que no son, precisamente, marcas que abogen por una democratización de la información y una neutralidad en la red. Me preocupa que esas sean las personas que plantean cambiar los modelos de ciudad. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que va a hacer, si son esas compañías las que van a liderar los procesos de cambio estratégico de la ciudad, de hacer un crecimiento más tecnológico, me preocupa que utilicen esa brecha para hacer crecer las desigualdades, como hemos visto en tantísimas ocasiones. Progreso sí, pero no a cualquier precio, señor. Después, la FAM tiene ya un plan de la Smart City, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias tiene un plan de la Smart City. En fin, le veo una serie de lagunas que me gustaría que me explicaran en su siguiente intervención que tiene de bueno adherirse a esta red, porque yo he buscado noticias de esta red y lo único que encuentro son municipios que se adhieren, pero no ha generado ni una noticia en positivo a los ochenta y pico municipios que están dentro. Explíqueme, por favor, sus motivos. Grupo Socialista. Sí, bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que las nuevas tecnologías no podemos dejarlas de lado y es importantísimo estar al tanto y, desde luego, sumarnos a cualquier iniciativa nueva que pueda surgir. Yo entiendo que esta pregunta, o sea, que tiene mucha relación con la anterior también en cuanto a lo que tiene que ver con el foro que hubo el otro día en Málaga, que se llamaba Transfiere, que todos conocemos, donde se ha hecho una exposición pública y una venta generalizada de lo que son las ideas que, desde Andalucía, las startups han propuesto como nuevas propuestas de futuro, de un futuro avanzado, ¿no? Donde entran las Smart Cities, donde entra la industria 4.0, donde entra la e-salud, donde también está el Smart Agro, una serie de definiciones todas de terminología inglesa a las que nos sumamos y nos sometemos de cara al futuro, espero que para bien. Lo que sí comparto también, casi todas las opiniones que se han dicho, porque verdaderamente es un conglomerado de cosas, porque todavía no están ni definidas del todo, de redes, de nuevas perspectivas en las que entra la filosofía, en que entra realmente también, desde luego, la investigación, donde entra también los hardware, donde entra, en fin, es un mundo que abarca cantidad de posibilidades, en el que, desde luego, como ayuntamiento, claro que creemos, ¿cómo nos vamos a quedar en un ayuntamiento del siglo XX? Por supuesto que no, tenemos que ir hacia el siglo XXI, en el siglo en el que estamos, desde luego, con la tecnología punta y con todo lo que, al menos apuntándola, si es verdad que no podemos tener, porque tampoco, tampoco, las grandes capitales europeas, tampoco tengan la excelencia, ¿no?, en este tipo de iniciativas, pero, desde luego, yo creo que, en fin, no nos oponemos, en absoluto, porque sería ir en contra, desde luego, del progreso, a cualquier iniciativa que se proponga en este pleno y nos sumamos a ello. Pero sí entiendo que deberemos, desde luego, perfilarlo y clarificar tanto el entorno de la pregunta anterior, que tenía que ver con la feria, que es una feria exactamente como que hace relación a esta que estoy diciendo de Málaga, que se titula Transfiere, donde perfectamente entran otras necesidades, que no solamente es la Emark City, que no, pero la industria, bueno, pues la titulan industria 4.0, y ahí entra toda una historia amplísima de nuevas perspectivas tecnológicas, o el tema de la salud, la denominan y salud, ¿no?, y en el agro que anteriormente también se había planteado. Bueno, nosotros apoyamos la propuesta, yo, desde luego, sí, al grupo de ciudadanos, yo creo que también os apunto la idea de que podríamos, efectivamente, también, como dice el compañero del grupo Ganemos, son tantas las redes, son tantas las mesas, son tantas las propuestas que a veces hacemos, que muchas veces, pues bueno, no sé hasta qué punto realmente amarramos, realmente. Muchas gracias, señor Camas, por el Partido Popular. Sí, señora de la Rúa. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a seguir con lo mismo, con la proposición que trae el grupo Ciudadanos, que me parece a mí que es una propuesta que piensa en el futuro, no piensa en los problemas de la realidad que tenemos ahora, como le ha dicho ante mi compañera, señor Pérez, les lo estoy hablando a usted, que le vamos a apoyar esta propuesta, por supuesto que la vamos a aprobar, porque también, como dice el Partido Socialista, pues queremos una ciudad que prospere, una ciudad que mejore, que esté con las nuevas tecnologías. A nosotros, por ejemplo, nos ha venido muy bien el caso del Google Maps para dar información fehaciente de lo que se ha hecho. Me refiero que, claro, por supuesto que estamos de acuerdo con esta iniciativa, pero, señor Pérez, nosotros le pedimos que no es que no queramos el progreso, queramos las nuevas tecnologías, queramos tener una ciudad inteligente, pero también tenemos que pensar, como dice antes mi compañera, en los ciudadanos, en las necesidades que tenemos ahora, que traiga propuestas que le afecten al ciudadano de ahora, que no los problemas para que le den las soluciones ahora. No nos hable usted, como dice el señor Cámar, de un mundo virtual, de que queremos tener una ciudad de que unirnos... Hay muchísimas ciudades que ya se están uniendo, ya lo sabemos, que hay muchas ciudades, pero es que no tenemos ni claro siquiera qué beneficios vamos a tener, porque esto es una propuesta para que se estudie un plan estratégico, porque sabe que para adherirse a estas ciudades se requieren varios requisitos, es decir, que no puede entrar cualquier ciudad, ni tampoco cualquier ciudad según los habitantes que tengan, porque en general son mayores de 50.000 habitantes o mayores de 100.000. El puerto de Santa María, por ejemplo, es una de las ciudades de aquí de Andalucía que sí está adherida a estas ciudades inteligentes, que yo no las llamaría ciudades inteligentes, las llamaría más hablando del ciudadano, porque yo entiendo que las ciudades no son inteligentes, son los ciudadanos que viven en ellas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en mejorar que si esta asociación piensa o su política es para que los servicios sociales estén más cerca del ciudadano, para mejorar la calidad de vida de ellos, pues sí, en todas estas cosas estamos de acuerdo, pero que céntrese más en propuestas de a pie, que podamos realizar, porque esto es a largo plazo, porque qué beneficio vamos a tener nosotros, yo es que ahora mismo no entiendo qué beneficio vamos a tener con adherirnos ahora mismo a esta red. Bueno, no adherirnos, tendremos primero que cumplir los requisitos que requiere para adherirnos a esta red de ciudades o de ciudades españolas inteligentes. Gracias. Señor Pérez. Venir. Gracias. Bueno, en primer lugar, sí, decirle a la representante de Izquierda Unida que vimos que era, bueno, manifestar por lo menos la idoneidad, era la forma de que por lo menos hubiera debate y que no nos pasaran directamente esa solicitud a ruego. Decirle, bueno, al representante de Ganemos, yo creo que ya casi cada vez que ganemos se abstiene, vota en contra de una propuesta nuestra, yo creo que vamos en el buen camino, porque es que a pesar de los jóvenes que son, es que no hacen nada más que poner pega a todo lo que son emprendimientos, a lo que son innovación, tecnología, empresa, lo que es el día a día, es que parece que les sale alergia, porque siempre es la pega, ahora nos ha ocurrido con muchas propuestas y son ustedes muy jóvenes. Ya no digo que tengan otro modelo, pero estar siempre en contra de este tipo de cosas que son ya el presente, es que no le hablo ni el futuro, es que son el presente. Entonces, muchas veces me han descolocado en ese aspecto, por eso le digo que creo que vamos en el buen camino cada vez que se abstienen o votan en contra. Dicho esto, me preguntaba el señor de Ganemos que qué realmente es lo que hace esta red. Pues mire, esta red lo que hace es lo más importante que se puede hacer entre ciudades, que es compartir experiencias. Eso es lo que hablan ustedes tanto siempre de las asambleas, la democracia participativa, compartir experiencias. Es lo que hacen 80 ciudades, ya le he dicho que no somos los primeros ni los últimos, 80 ciudades en España que se sientan cada equis tiempo, cada dos meses, cada tres meses y comparten experiencia. Porque también hablamos de una cosa muy importante, no se trata del mismo modelo de ciudad inteligente para las 80 ciudades. Estamos hablando de que quizás Córdoba o Albacete o Cuenca o Toledo tengan un modelo completamente distinto porque son ciudades que tienen aspectos completamente distintos de climatología, de habitantes, económicos y demás. O sea, cada ciudad será su propia ciudad inteligente y lo que hacen es compartir experiencias para cuando se sientan en esas reuniones y digan, oiga, a mí me ha funcionado esto. Entonces, bueno, pues yo lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar. No tiene mayor pretensión, pero nosotros creemos que eso sí que es positivo. Y respecto a la representante del Partido Popular, que nos dice las propuestas más de a pie y demás, no solo cada vez que traemos aquí alguna propuesta más a pie, nos lleva directamente a ruego. Yo lo que he estado viendo aquí es que vamos a traer 28 propuestas que de a pie y pie, pues yo creo que está la primera, de Jerez, por hacer algo de Jerez, porque el resto ha sido la Junta Andalucía, el Gobierno de la Nación, o sea, que si traemos cosas de pie y pie se nos van a ruego. Y nosotros que traemos esta, que sí es para Jerez, le podrá gustar o no gustar, pero es algo que es para esta ciudad. Y así no hablamos tanto del Parlamento ni hablamos tanto del Gobierno de la Nación, porque muchas veces a mí no me gusta jugar ni a ser diputado del Parlamento ni a ser diputado del Congreso. Yo a día de hoy soy concejal de Jerez y me gusta hablar de estas cosas de Jerez, que a usted le podrá gustar más o menos, o a Nemos le podrá gustar más o menos. Pero es cierto que son para esta ciudad y es bueno que debatamos en este ámbito. Por lo demás, agradecer el voto afirmativo y reiterarnos en que creemos que la adhesión a esta red española de Ciudad Inteligente nos traería muchos beneficios, al igual que el anterior, prácticamente a coste cero. Así que muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Señor Riberdejo. Sí, no, reiterarme un poco lo de las redes. Sin ánimo de crear polémica en este sentido, y aquí lo que comentaba Ángel, es que nos hemos llevado un año creando comisiones y el segundo año sumándonos a redes. Entonces, no sabemos hasta qué punto, no sabemos hasta qué punto, tenemos nuestras dudadas, hasta qué punto estar nosotros en alguna de las 200 redes en las que estamos no está sirviendo para algo. Y después, con respecto a la propuesta que hizo usted, yo entiendo que ustedes le han dado hoy una redacción para burlar la Junta de Portavoces y que la propuesta llegue al Pleno y se debata en el Pleno. Y me parece muy bien y se va a debatir en el Pleno. Pero la eficacia de que se apruebe esto, en Jerez, créame, que la adelanto ya que va a ser mínima. Porque que manifestemos nuestra conformidad para la promoción de un plan estratégico, lo que habrá es que hacer y redactar el plan estratégico. Y eso no está en el acuerdo. Porque si estuviera en el acuerdo, se lo hubieran pasado a ruego. El trabajar en un plan estratégico, como decía el señor Caldiel, una estrategia de medio o largo alcance, eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Pero eso, por desgracia, con esta propuesta no se va a hacer. Con esta propuesta lo que va a quedar es que mostramos nuestra conformidad a que alguien haga un plan estratégico. ¿A que alguien? ¿Quién? ¿Quién va a hacer el plan estratégico? El plan estratégico lo tiene que hacer este ayuntamiento. Este ayuntamiento. Y, por desgracia, el día que usted presente que se haga un plan estratégico, pues irá como ruego, no sé la aceptación que tendrá. Pero, ya digo, lo interesante es eso. Lo interesante es eso. Lo demás, el que nos sumemos a una red española de ciudades inteligentes, vale, y que mostremos nuestra conformidad a la promoción de un plan, pues vale. Pero, ¿eficacia real? Créame que lo que usted decía, de llenarle los bolsillos a los herefanos, con esto, ojalá, ¿eh? Pero con esto me da que no va a ser posible. Aún así, el espíritu es bueno. Nosotros estamos dispuestos a votársela, aunque también somos jóvenes. Y con respecto a que este ayuntamiento sea un ayuntamiento del siglo XXI, vamos a ver si conseguimos primero que sea un ayuntamiento del siglo XX, porque yo he visto que los medios estaban pidiendo un enchufe para poder conectar las cámaras y no hay enchufe de corriente. Y, sin más, votaremos a favor de la propuesta. Señor Cardiel. Sí, señor Pérez. Mira, precisamente porque somos jóvenes, precisamente porque sabemos un poco de tecnología, precisamente por eso cuestionamos las cuestiones que ustedes plantean aquí en la exposición de motivos. Porque, es que, de verdad, vosotros, Ciudadanos, siempre hablan de oposición útil, que tiene de útil esto, que tiene de útil esto para la ciudad. Mira, nosotros verdaderamente apostamos por la tecnología, verdaderamente, pero además apostamos por una democratización de la información. No sé si sabe usted en qué consiste la neutralidad de la red de Internet, no sé si sabe en qué consiste. Precisamente, porque apostamos por la neutralidad de la red, por la innovación del conocimiento libre, precisamente, creemos que ese es el camino para tener un verdadero cambio de modelo tecnológico en esta ciudad y en esta tierra. Si por ser joven voy a tener que tragar con mociones bien quedas, porque para mí esto es una moción bien queda, en el sentido que es una moción que han presentado en un montón de ayuntamientos. Es una moción que han presentado en por lo menos tres ayuntamientos y que me parece que está muy poco adaptada y ahí comparto totalmente las apreciaciones que hacía la señora del Partido Popular, disculpa su apellido, Susana Sánchez, sobre el medio rural. Me parece que esta moción no contempla la extensión territorial que tiene nuestro municipio. No lo contempla y esto habrá que plantearlo en un debate. No sé cuándo, ni sé quién, pero este es un planteamiento estratégico de modelo de ciudad a medio y muy largo plazo. No por... Es que me da la sensación de que nosotros nos vamos a abstener porque el anuncio que nos vamos a abstener en esta votación y ustedes lo que van a hacer es ir a Facebook y decir ganemos en contra de la tecnología, ganemos en contra del progreso, ganemos en contra del emprendimiento. No, no es eso, no es eso. Es que traemos mociones preparadas, traemos mociones preparadas y esto es un canto al sol sobre un modelo de ciudad que hoy por hoy no se puede aplicar en Jerez. No se puede aplicar en Jerez. ¿Qué hay que dar los pasos para ello? Por supuesto, pero no adhiriéndonos a una red en la que, por cierto, no hemos enterado y hemos hablado con ciudades vecinas, compañeras, de muchos millones de habitantes que nos han dicho que pertenecen a esta red y nos han dicho todavía no sabemos para qué sirve y están en esas reuniones, están en esas reuniones y tú buscas qué noticias has generado y qué experiencias han generado al puerto de Santa María, a Toledo, a Valladolid, a Logroño, ciudades que están a la derecha y a este municipio y lo único que aparece son adhesiones a la red. Y por cierto, una cosa importante, esta red sabemos de buena mano que no tiene dotación económica alguna, con lo cual, de verdad, no estamos en contra de la Smart City, estamos en contra de que traigamos mociones que le vemos nula utilidad. disculparnos, pero es nuestra visión. Muchas gracias. Señor Camas, ¿no? ¿Por el Partido Popular? Señora de la Rúa. debe repetirlo, es lo mismo, que lo vamos a apoyar, porque es verdad, no estamos en contra de las nuevas tecnologías, del Google en Mar, del Google, de los drones, de todo lo que sea, nos en contra, pero que le digo una cosa, que es verdad, ¿qué provecho tiene, como ha dicho el de ganemos, para la ciudad? ¿Qué provecho tiene ahora mismo? Pues me parece que ninguno, pero vamos, lo único que sí nos gustaría en vez de ser ciudades inteligentes que obtuviéramos un gobierno inteligente, eso sí nos gustaría más que ciudades inteligentes. Nada más, muchas gracias. Cierra usted, señor. Sí, pues bueno, muchas gracias por el apoyo, pero esperamos realmente, unos le ven la utilidad, otros no se la ven, nosotros sí creemos que es algo útil y esto seguramente se demuestre una vez que procedamos a la adhesión y llevemos a cabo ese plan estratégico que además es obligatorio con la adhesión, con lo cual le respondo al representante de Izquierda Unida que para adherirnos va a hacer falta que el ayuntamiento se ponga las pilas y que todos los grupos nos pongamos las pilas y que llevemos a cabo ese plan estratégico. Y luego, bueno, el representante de Ganemos que dice moción bien queda, moción preparada, en fin, yo no sé si hoy, pero generalmente suelen traer ustedes propuestas que son la copia, juegan a estar en el Parlamento. Usted además creo que es asesor del Parlamento Andalucía, se las trae directamente del Parlamento, se traen mociones que son directamente del Congreso de los Diputados. Nosotros por lo menos estamos teniendo propuestas que son de Jerez y le gustan o no le gustan pero son para Jerez. Y ustedes lo que hacen en los últimos plenos y nosotros intentamos que no sea y traemos cosas que sean por lo menos de Jerez aunque no le gusten y el Grupo Ganemos trae propuestas del Parlamento directamente para juzgar a ser diputados del Parlamento Andalucía y propuestas del Congreso de Diputados para juzgar a ser diputados del Congreso. Así que nosotros en ese juego nos vamos a entrar. Todas las mociones bien quedan, las mociones preparadas y las que no tienen nula utilidad son las que tienen que ver con el Congreso y son cuando nos podemos debatir acerca de la Junta Andalucía. Esas son las que no tienen ninguna utilidad. Ahora, trae una propuesta que habla de que Jerez se adhiera a una red española de Ciudad Inteligente nosotros creemos firmemente que sí tiene utilidad. Y le diré otra cosa. Nosotros nos hemos adherido a menos redes y hemos hecho menos proposiciones de adhesión a redes que mesas han creado ustedes que llevan creando mesas desde que comenzó la legislatura. Prácticamente no sabemos a qué han sido. Pues aplíquese el cuento. Aplíquese el cuento. Dicho eso, agradecer el voto favorable de los partidos y esperamos que esto sea un pasito más hacia el modelo Ayuntamiento y de Ciudad que persigue el ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Han votado dos veces? ¿Qué se admite? ¿Han votado dos veces? ¿Vale? Queda aprobada por mayoría. Una pregunta. Quedan diez proposiciones. Tres de ellas con enmienda que es tiempo doble. ¿Vale? Seamos un poco cautelosos en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Punto diecinueve. Se aprobó por mayoría. Se aprobó por mayoría, sí. Diecinueve. Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos para que se llegue a cabo las actuaciones contundentes al estudio de la viabilidad en Jerez de una unidad adscrita de la Policía Nacional. Gracias, señora presidenta. Procuraré ser muy breve. A ver si esta le gusta al señor Cárden. Bien, la propuesta como podréis observar es clara, concisa, coherente, aplicable a Jerez, a corto plazo. Tras una reunión con la Confederación Española de Policía en Cádiz, con el señor Sacrificio Martínez, pues hemos detectado que hay un déficit, como ya hemos venido anticipando en otros plenos, de más de 40 efectivos de la Policía Nacional. Bien, resumidamente, se trataría de instar tanto al Ministerio de Interior como a la Consejería de Justicia de la Junta de que dote a Jerez de la Frontera de una unidad adscrita de la Policía Autonómica a Jerez. ¿Por qué? Bueno, son todo ventajas. Habría un refuerzo de la seguridad ciudadana que implica una mejora de la calidad de vida de la población y porque, sobre todo, como ya hemos dicho, hay una deficiencia en efectivo en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ya hemos dicho en otros plenos que faltan como mínimo 40 policías nacionales en Jerez y además por las particulares características del término municipal de Jerez con más de 1.100 kilómetros cuadrados. Ahí le hemos dado un dato, señor Cardiel, que es el término más grande de la provincia que ocupa una parte de la franja central que va desde Cádiz, desde la sierra, pasando por la campiña y hasta casi llegar a la costa. Y ello, teniendo en cuenta que entre las funciones de esta Policía Autonómica, además de coordinar y de ser enlace para la seguridad, de la protección para menores, mujeres, familias incapaces, de la lucha contra el juego ilegal, tiene funciones en la vigilancia y preservación del patrimonio natural andaluz. Por todos los puestos, interesamos el apoyo unánime del Pleno. Muchas gracias, señor Verde. Votaremos a favor de la propuesta, aparte de porque el señor Rosado la ha presentado con la eficacia de un vendedor de enciclopedias, porque nos parece que es muy oportuna dada la escasez de recursos humanos que tiene la policía. Votaremos favorablemente. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Gracias. Camas. Nosotros también vamos a votar a favor. Perfecto. Por el popular, señor Durán. Sí, señor Rosado, vamos a ir ateniéndonos a la literalidad del acuerdo. Ustedes lo que instan, tanto al ministerio como a la consejería, a iniciar las actuaciones conducentes al estudio de la viabilidad, etcétera. Nosotros al estudio, por supuesto, no nos oponemos. Es estudio de viabilidad para dotar a nuestra ciudad de una unidad adscrita de la Policía Autonómica. Estamos de acuerdo en iniciar ese estudio, pero sí le digo que en principio, y según me han dicho los responsables de la Policía Autonómica, la ciudad de Jerez, y el término de Jerez, está perfectamente cubierto con los medios que se dispone en Cádiz y, como usted sabe, también en el campo de Gibraltar, en Algeciras, que en su momento, en octubre de 2012, pues se creó allí un grupo adscrito. También tengo que decirle que en su momento, cuando se creó en el 98, esta Policía Autonómica, cuando se creó, ya se planteó que aparte del que se estaba creando en Cádiz, hubiera otro, uno en el campo de Gibraltar, que se creó luego en el 12, y otro más o en Arco, o en Ubrique, o en Jerez. No se sabía muy bien y no se acabó de tomar la decisión. Y desde la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía se desestimó esa posibilidad y se creó solamente el de Cádiz y posteriormente, como le he dicho, el de Algeciras. El estudio que usted propone habría que hacer no solo un análisis exhaustivo de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, hombre, lógicamente, para ver si se están haciendo bien, si no se están haciendo bien, si se están quedando flecos, que ya me parece a mí, por lo que me dicen que no, sino que también teníamos que hacer un estudio de la disponibilidad presupuestaria de la Junta, porque habría que buscar evidentemente terrenos, pero luego habría que pagar también unos salarios. Y habría que hacer un estudio de personal. Es cierto que en estos años de crisis ha disminuido, no ha disminuido, pero no se han cubierto todas las plazas de policía nacional en nuestra ciudad. Sí sabe usted también que ahora ya se están cubriendo al 100% todas las bajas y sabe usted también que las convocatorias de empleo público del 2015 y con el 2016 se está prácticamente ya llegando a casi cubrir el catálogo y lo que se espera es que en el 2018 el catálogo de la Policía Nacional en Jerez está completamente cubierto con lo cual ese problema de personal se podría solucionar. Por otra parte, entonces ya lo que quedaría es la pelota en el tejado de la Junta y se le podría pedir evidentemente ustedes son socios de ella en el Parlamento vayan tanteando a ver si en el 2017 y en el 2018 quisieran en sus presupuestos incluir una partida para esto. Ni se lo digo porque como ustedes al fin y al cabo están gobernando con ellos pues lógicamente tendrán una interlocución más fácil y ya de paso ya que tienen esa interlocución más fácil y ya que veo que les interesan estos temas que son realmente un poco más... Si han agotado su tiempo la segunda intervención que no la agotará nadie en la cara a nadie nadie más quiere intervenir ¿verdad? Segunda intervención señor Durán Sí señor Durán no digo que sus datos no sean certeros pero las informaciones que nosotros tenemos tanto de la confederación como de los sindicatos es que hay un déficit importante de efectivo por los motivos que usted ha dicho pero entendemos que es bastante positivo para la ciudad que una unidad escrita de esta policía pues la tengamos aquí Muchas gracias señor Durán Sí he reconocido que hay déficit le he dicho también que ya actualmente se están cubriendo el 100% de las bajas que se producen cada año y le he dicho también que la previsión es que en 2019 ya no haya déficit porque se están sacando ofertas de empleo público que durante estos años debido a la crisis no se estaban sacando pero como le iba diciendo ustedes que están gobernando en la Junta o son socios de gobierno en la Junta del PSOE hable con el PSOE pídanle que en los presupuestos del 2018 pongan ya la partida necesaria para esto después de hacer el estudio y ya verá usted cómo no va a haber problema de personal y le decía también que ya que le interesan a usted estos temas y ya que tienen esa interlocución tan privilegiada con el PSOE insístanle por favor para que la sociedad de la justicia que se nos prometió desde hace ya 20 años que la traigan de una vez a Jerez porque es que vamos lo último ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su memoria del 2015 insistiendo en que Jerez es absolutamente necesaria una ciudad de la justicia esto sí que sería hablando un poco de lo que hemos hablado antes de lo que decía el señor Pérez de que quieren atraer cosas pie a pie decía usted la expresión esto sí que hubiera sido una buena propuesta para este pleno que ustedes dijera traigan ya la ciudad de la justicia porque eso sí que es de Jerez ustedes vamos a ver con todo el respeto pero están en una posición difícil están intentando siempre ponerse de perfil quieren traer cosas no es que quieran traer cosas muy de Jerez es que nos pueden traer cosas más amplias pero claro pueden molestar a la Junta pueden molestar al gobierno central y están ahí entre medio y por no molestar traen cosas demasiado nebulosas yo les pido que traigan cosas pie a tierra realmente cosas terrenales aunque molesten y una de ellas como les he dicho antes sería esta ciudad de la justicia por lo demás estamos de acuerdo en que se ponga en marcha este estudio ¿por qué no? porque además es que ni siquiera es el estudio es las actuaciones conducentes al estudio de la viabilidad que se ponga en marcha ese estudio y si ese estudio de ese estudio resulta que es viable y que sobre todo que es necesario tampoco vamos a crear por crear si se ve que es viable y necesario pues entonces es estupendo pero vamos le insisto también lo que me han dicho los responsables policiales es que está todo perfectamente cubierto muchas gracias usted cierra una cosa mía vale ¿votamos? ¿votó a favor? la favor a favor la mayoría una abstención por ausencia una abstención por ausencia la suya la de Manuel vale si me permite recordar hoy te están dando te están dando todo el mundo ahí pero no recordar a todos los miembros de la Constitución ya cuando la acogida no te diga algo ya ocupando su escaño no se puede votar andando si me permite la salida estamos mal acostumbrados estamos mal acostumbrados muchas gracias pasamos al punto número 20 proposición de los grupos municipales si señor Riverdejo esta es una propuesta que habíamos trabajado en la Comisión de Desarrollo Rural que viene de forma conjunta por todos los grupos entendíamos que era un debate importante para la zona rural es un pacto histórico para la zona y además que llega con el acuerdo de todos los grupos políticos y después de hablar con los diferentes grupos creemos que lo oportuno es que ese debate se produzca en el próximo pleno a primera hora a ser posible y no a estas alturas para que tengamos y que el debate no se nos quede descafeinado que entendemos puede ser interesante y productivo para la zona rural Pasamos al punto 21 del grupo municipal Ganemos sobre facilitar alquiler social a la familia que ocupa vivienda en San Isidro del Guadalete tiene la palabra ¿quién? Sí, señora González Gracias señora presidenta Bien, esta propuesta viene a hablar del derecho a la vivienda entendemos que el derecho a la vivienda es un derecho reconocido por diversos tratados internacionales por la constitución española por tratados por la Unión Europea pero en especial entendemos que hay una observación que hizo la Unión Europea en concreto el Parlamento Europeo una resolución del 11 de junio de 2013 sobre el concepto de vivienda social y en esta resolución viene a solicitar a los estados solicita a los estados miembros y a las autoridades regionales y locales que adopten medidas eficaces e incentivadoras basándose en el análisis prospectivo de las necesidades de vivienda para luchar contra la existencia de viviendas vacías de larga duración en especial en las zonas con tensiones para luchar contra la especulación inmobiliaria y movilizar estas viviendas para convertirlas en viviendas sociales precisamente esto es lo que hemos visto que ha ocurrido en San Isidro del Guadalete hay unas viviendas que son propiedad de Solvia que es una filial del Banco Sabadell llevan más de siete años vacías y resulta que en San Isidro del Guadalete no se construye vivienda de protección oficial desde el año 87 es decir la necesidad de vivienda de la población de San Isidro del Guadalete es notoria sin embargo hay viviendas vacías de hace más de siete años entonces entendemos y haciéndonos eco de este mandato del Parlamento Europeo que las administraciones públicas tenemos que entender la vivienda como un interés social un interés general tenemos que intentar que la población pueda disfrutar de una vivienda a un precio asequible es el concepto de vivienda social un precio asequible con lo cual queremos desde aquí tener en cuenta también que estamos viviendo ahora mismo una circunstancia en la que la necesidad de la familia es imperante no porque no quieran sino porque no hay recursos para que quiero decir la mayoría de las familias que han ocupado estas viviendas son familias jóvenes que tienen perfecta capacidad para trabajar pero no hay trabajo si estuviéramos garantizando también el derecho al trabajo digno desde luego no estarían estas personas en esta necesidad por tanto tenemos la obligación como administración pública de garantizar que estas personas tengan una vivienda por eso solicitamos a esta a esta corporación que inste al Banco Sabadell y a su filial Solvia gestión inmobiliaria a facilitar un alquiler social a las familias que están en este momento ocupando estas viviendas e insisto que llevan vacías más de siete años instar a las entidades financieras con viviendas vacías en San Isidro del Guadalete a que mediante un convenio de colaboración se dan a este ayuntamiento las viviendas vacías para que puedan ser usadas en atención a la necesidad habitacional de la población colaborando así a la creación de un verdadero fondo social de alquileres de vivienda para casos de urgencia habitacional entendemos que el ayuntamiento podría firmar un convenio de colaboración que exista en esto que las viviendas pasen al ayuntamiento para que lo pueda poner a disposición de las personas que tienen urgencia habitacional y por último instar a las entidades financieras que operan en esta ELA con el fin de que las mismas no procedan en ningún caso al lanzamiento de las familias necesitadas de vivienda en tanto no se encuentre una solución habitacional por parte del ayuntamiento de Jerez quería decir también que esta misma propuesta la presentamos ayer en la Diputación de Cádiz con la salvedad de que instábamos a que el patronato de vivienda o el instituto de la vivienda no me acuerdo ahora mismo bien del nombre mediara también para estas viviendas y efectivamente la Diputación se ha comprometido a hacer las gestiones oportunas ¿vale? no obstante como ayuntamiento matriz de la ELA entendemos que es este ayuntamiento el que tiene también que comprometerse a garantizar estas viviendas de estas familias Muchas gracias señor Luis Verdejo Sí, muchas gracias señora presidenta compartimos el fondo y la forma de la propuesta la necesidad de aprobarla en este pleno la necesidad de que desde las administraciones y desde este ayuntamiento evidentemente también se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar la función social de la vivienda ya al principio del mandato presentamos una propuesta con más de 20 puntos en la que pedíamos entre otras cosas avanzar avanzar en esa negociación con los bancos para que garantizaran que no se quedan viviendas vacías como es el caso durante tantos años mientras existe una necesidad real y una demanda real de vivienda para que el ayuntamiento pudiera disponer además de un fondo social para alquileres sociales no solo las viviendas procedentes de los bancos privados sino también del banco malo sino también del banco malo pero ese sería también motivo de otro debate profundo profundo además creemos que es importante creemos que la necesidad es real en San Isidro del Guadalete y desde luego compartimos la necesidad de que se les pida en este caso a Banco Sabadell y a su filial pero fundamentalmente a Banco Sabadell que haga una apuesta por el alquiler social de esta familia los bancos los bancos a los que hemos sufragado con miles de millones de euros lo mínimo es que pudiéramos contar con un cierto compromiso de las entidades bancarias y financieras para que no dejen a familias en la calle como es el caso Muchas gracias Gracias señora presidenta vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece muy interesante y sobre todo animarle a los afectados a que luchen que peleen y sobre todo tenderles la mano ya no solo como concejal de nuestro grupo municipal sino como letrado de esta ciudad indicarle que existe una oficina de intermediación que la creó el PP en el año 2012 y desde entonces ha atendido ya a más de 300 familias y que ahí le podemos brindar ayuda para intermediar y buscar una solución alternativa que no sea quedarse en la calle nada más y gracias Muchas gracias señora presidenta este es un tema complicado porque estamos hablando de un derecho que tenemos recogido en la constitución el derecho a una vivienda digna pero también está en cuenta con otro derecho y es al derecho de que no se puede invadir algo que no es propio entonces en este sentido nosotros a través de la oficina que ha hecho mención el señor Carlos Pérez a través de la oficina de intermediación antidesahucios ya estamos trabajando con esta familia desde hace casi un año porque no es nuevo esta situación la conocemos y hemos trabajado y yo les voy a hacer un relato que lo voy a leer para que no se me pase nada bueno en realidad no hace falta leerlo en mayo más o menos la fecha no la recuerdo exactamente nos reunimos en la ELA allí en el ayuntamiento de la ELA con la presencia de su alcalde Manuel con la acudió también nuestro delegado José Antonio la gerente de MUVIGESA que es a su vez la responsable de la oficina de intermediación antidesahucios y esta delegada nos reunimos con todas las familias las escuchamos y nosotros les expusimos nuestra posición la posición como gobierno no puede ser otra que cumplir la ley señora González y eso usted lo tiene que saber pero a la margen de eso y a la margen de que les dijimos que y esta familia eran conscientes de que habían hecho una ilegalidad porque ocupar una vivienda de esa manera va contra la ley va contra la ley entonces lo que sí hicimos fue el compromiso de hablar con el banco de negociar con el banco a pesar de que bueno de que en cierto modo estábamos de alguna forma intentando que esas personas se quedaran allí algo que no es legal pero bueno lo intentamos hablamos con el banco incluso se concertó una reunión con los responsables del banco pero en el último momento el banco no acudió a esa reunión y por lo tanto no se ha podido celebrar tengo noticias de que ayer me imagino que el banco se habrá enterado de que hoy teníamos este debate intentó ponerse en contacto con el alcalde de la ELA pero no no se ha producido ese contacto creo que hay correos electrónicos pero no no sabemos en este momento no sé si el contacto se va a producir o no pero a lo que voy nosotros podemos intermediar de hecho el punto número 2 lo vamos a aprobar sin problema porque es un trabajo que ya se está haciendo desde Movigesa y desde el ayuntamiento se está negociando con los bancos y ya son 10 viviendas que no es para tirar cohetes son 10 viviendas las que de ese trabajo hay bancos que la han dejado para que la gestione directamente Movigesa y se le oferten a familias que están en dificultades pero evidentemente hay un fondo social que se creó en el año no sé si 12 o 13 que aquí a Jerez no han dado ni una sola vivienda lo que es el fondo social de vivienda que creó el gobierno central no muchas gracias Grupo Popular señora Paredes bueno pues es sorprendente una vez más las declaraciones de la señora Collado el fondo social de vivienda en abril de 2013 aquí no se ve la foto pero aquí nos reunimos la alcaldesa entonces María José García Pelario con todas las entidades financieras que habían firmado el convenio y se hacerían al fondo social de vivienda eran 44 viviendas las que correspondían al ayuntamiento de Jerez no costan ningún sitio por privacidad de las personas porque eran aquellas que desahucieron en su día los bancos y que con carácter retroactivo desde el año 2008 se les podía devolver como alquiler social una vivienda curiosamente a mí es que me sorprende de verdad luego decir pero es que en mayo el gobierno de Mariano Rajoy ha pasado de 5.900 a 9.000 y pico de viviendas más y además atendiendo una nueva problemática nos dimos cuenta que muchos abuelos padres habían avalado a sus hijos para abrir con su vivienda y que podían perderla y ese supuesto no estaba contemplado en el primer fondo social de vivienda en el segundo fondo social de vivienda si se contemplan y es curioso y ya se lo he dicho a la señora Collado en varios plenos que por favor que se reúna con todas las entidades financieras porque a fecha de hoy todavía no sabemos cuántas les corresponden a Jerez por el segundo fondo social de vivienda y además con la prórroga del primero luego por tanto esta mañana empezaba el pleno diciendo que no le gustaba lo que yo había hecho pero es que aquí no hace nada es que se lo he dicho varias veces y es que en mayo de 2015 el señor Rajoy amplía el fondo social de vivienda puede que las viviendas del banco Sabadell formen parte de ese fondo por favor agilice los procedimientos por favor dé respuesta a los ciudadanos no podemos estar cruzados de brazos señora Collada que no diga yo no digo que esté cruzada de brazos tampoco disculpe pero es que no da respuesta solo vienen problemas y problemas que nos trasladan los ciudadanos sin tener y además Jerez cuenta con suficientes recursos creados por todos los gobiernos y especialmente en materia de vivienda por el gobierno de la señora García Pelayo yo recuerdo cuando llegamos que había un abogado de un de un despacho que además las personas que se les desahuciaba tenían que pagarle a dicho abogado y ese abogado lo ponía muy vieja y era un abogado privado en esa situación nos encontramos y era un gobierno socialista el gobierno de Pilar Sánchez y aquello desapareció de un carpetazo desde que llegamos de los primeros días de gobierno desde que vimos y defendíamos desde la oposición la función social de la vivienda por eso digo muchas veces hay que ser menos prepotente y más actuar y andar dando soluciones gracias muchas gracias ¿qué? sí señora González bien a ver señora Collado lo de nosotros en el punto primero lo que estamos diciendo es instar al Banco Sabadell y a su filial a facilitar un alquiler social a las familias que estén en este momento ocupando las viviendas que llevan vacías más de siete años en San Isidro es decir no estamos diciendo que o sea ni primero no hemos puesto en duda en ningún momento que usted no se haya reunido de hecho lo decimos literalmente en la propuesta no recuerdo ahora mismo donde decimos que sabemos o sea y ah eso que los las familias se han puesto en contacto con Emobigesa y han acudido a las administraciones en busca de ayuda para negociar el alquiler con el banco o sea no lo negamos lo que lo que le estamos proponiendo es que hay que hacer más que entendemos que es complicado que entendemos que la cuestión no es que ojalá si usted tuviera todas las viviendas que dice la señora Paredes las tuviera a su disponibilidad seguro que la había puesto a disposición de la familia no me cabe ninguna duda pero desde luego no podemos quedarnos de brazos cruzados porque lo que sí es cierto y aunque sea una ilegalidad es una necesidad no se construye desde el año 87 porque las administraciones públicas delegaron esa responsabilidad en la constructora porque estaban las constructoras muy sanas ¿vale? y fue una dejación de nuestro deber fue una dejación de nuestro deber y no podemos ahora decirle a la familia es que tú estás cometiendo una ilegalidad perdona yo estoy cometiendo una ilegalidad porque tú no construyes desde el año 87 una vivienda con un precio asequible para que yo pueda vivir en San Isidro del Guadalete y no podemos estar apostando por el medio rural y no construir vivienda asequible para las familias tenemos que ser coherentes y no podemos escurrir el bulto entonces será una ilegalidad yo no digo que no pero es indecente como decía en el Goya indecente casa sin gente y gente sin casa siete años vacía y estas familias van a estar en la calle con sus hijos siete años vacía y estas familias van a estar en la calle hombre será todo lo ilegal que quiera pero desde luego no es decente que se encuentren en esta situación en absoluto y nosotros tenemos una obligación de manifestarle a esta entidad financiera en concreto a Solvia que tiene que hacer algo con esa vivienda porque lo que no puede ser es que estén vacías y si el banco no puede hacer nada con ella porque no le es rentable pues que la ceda al ayuntamiento para que pueda ofrecerle a las personas que necesitan una solución habitacional y el punto número tres es solicitarle a esta entidad financiera que no que no que no proceda al lanzamiento hasta que tengan una solución habitacional evidentemente no podemos obligar a la financiera que es una privada a que no intervenga en el procedimiento judicial para para el desalojo no podemos hacer no está en nuestras manos pero desde luego si podemos solicitarle que no lo haga hasta que nosotros hayamos encontrado la solución habitacional a las familias para que no estén en la calle señor Rui Verdejo yo voy a empezar respondiéndole a la señora Paredes porque después de escucharla parece que Mariano Rajoy y su gobierno son poco más o menos que socios de la plataforma afectada por la hipoteca o participantes de la asamblea de estos desahucios a ver señora Paredes que cuando en esta comunidad autónoma se quiso legislar contra los desahucios aquella ley para garantizar la función social de la vivienda la recurrieron ustedes la recurrieron ustedes el Partido Popular al Constitucional pero es que además cuando se ha intentado legislar en el Parlamento ustedes lo han estado sistemáticamente bloqueando 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 cuando se ha intentado legislar contra los desahucios porque estaban echando a las familias a patadas de sus casas pero es que además han 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 pagado con dinero público con dinero público elevando hasta el infinito la deuda pública de este país pagando pagando la deuda de los bancos pagando la deuda de los bancos sin condiciones ninguna dinero que hemos perdido por el camino sin condiciones ninguna han pagado la deuda de los bancos y nos hemos comido con dinero público los activos tóxicos de las distintas entidades financieras y ahora nos encontramos con problemas como este verá que yo no tengo ningún ánimo de remover ahora historia pero que no me venga usted que parece que Rajoy la lucha contra la desahucio señora Paredes que aquí nos conocemos todos y vivimos en el mismo país y estamos viendo todos los días lo que está pasando de lo que se trata que señora Paredes señora Paredes 75.000 millones 75.000 millones para salvar a las entidades financieras dinero público de todos los españoles para salvar a las entidades financieras que son las que están echando a las familias de sus casas y sin ponerle una sola condición una sola condición entonces bueno lo que estamos proponiendo lo que propone en este caso ganemos es muy lógico es muy razonable es decir al banco mire usted llevan con la casa vacía siete años hay una familia viviendo pues a esta familia usted no la puede echar de aquí le pedimos que le ponga un alquiler social y se puedan quedar en la vivienda o es que ahora el banco Sabadell tiene prisa por vender la vivienda de buena primera con siete años la vivienda vacía yo creo que es razonable yo creo que es razonable y en eso tenemos que coincidir todos o vamos o vamos a mirar hacia otro lado mientras el banco Sabadell o cualquier otro banco siga haciendo lo que está haciendo con las viviendas vacías especulando mientras las familias no tienen un techo en el que resguardarse Sí, gracias señora presidenta voy a continuar con el relato le decía que le decía que que compartimos absolutamente el punto número dos y el punto número tres le hemos trabajado y los servicios sociales ya han trabajado con las familias para ofrecerles otras soluciones que no hasta ahora no tenemos tampoco respuesta no podemos esperar eternamente y sobre todo no se puede aprobar en pleno una iniciativa que es ilegal nosotros podemos seguir trabajando hay 68 familias en la isla de San Isidro que también necesitan una vivienda ¿qué hacemos? ¿hacemos que sea la ley del más fuerte del primero que llega le pega la pata a la puerta y ya por eso tiene derecho a la vivienda? No señora González no porque eso va en contra de las 5.000 personas que hay esperando en Jerez y de las 68 familias que hay esperando en San Isidro del Guadalete vamos a intentar porque tienen el mismo derecho vamos a intentar que esa vivienda nos la ceda el banco hasta ahí de acuerdo que nos la ceda para el alquiler social hasta ahí de acuerdo y lo vamos a pelear pero se las daremos a las que más lo necesiten señora González que son estas o pueden ser otras pero las que estén en la lista seguiremos rigurosamente la lista de demandas de vivienda que es por lo que este gobierno se tiene que guiar porque no son 3 ni 4 son 68 en San Isidro y son cerca de 5.000 en el municipio de Jerez y es verdad que hay que construir vivienda esperemos que lo podamos hacer eso es nuestro espíritu poder construir viviendas viviendas sociales por lo tanto no le podemos apoyar el punto número 3 porque va en contra de la ley el 2 sí y de hecho el 3 insisto aunque no lo apoyamos a aprobar ya lo estamos trabajando y lo hemos intentado lo hemos intentado de todas las maneras posibles y con respecto al fondo social de vivienda señora Paredes esa vivienda a la que usted ha mención son viviendas virtuales que están ubicadas en esa realidad virtual a la que usted nos quiere hacer vender aquí no han dado ni una sola vivienda a Jerez el fondo social de vivienda por lo menos no hay ninguna registrada en Emovigesa porque no ha sido así y estamos cansados y me dirijo a ustedes de reunirnos con los bancos que forman parte del fondo social de vivienda y no nos ceden vivienda porque lo que están haciendo ellos los bancos es verdad que lo están haciendo es que ellos mismos negocian con el que está allí sobre todo cuando se trata de impagos tanto de hipoteca y ellos mismos negocian con la persona y es verdad que hay muchas personas que se están quedando y el banco le concede un alquiler social pero lo hacen a título individual el banco con la persona que vive allí y ahí también está actuando la oficina antidesahucio está interviniendo muchos casos más de 30 se han parado ya con la intervención de la oficina en nuestra legislatura más de 30 quiero decir que se está haciendo un trabajo pero que el trabajo llega hasta donde la ley no lo permite en nuestro caso porque somos el gobierno y tenemos que actuar según la ley y tenemos nuestra obligación es de velar por los intereses de todas las personas señora González no de los que le pegan la pata a la puerta de todas las personas que necesitan una vivienda y tenemos el deber de respetar esa norma porque así es como hay que hacerlo porque todas las personas tienen derecho a una vivienda digna todas pero no tiene más derecho el que le pega una pata y se mete a la fuerza no podemos permitir eso o es que ustedes van a potenciar la ocupación yo entiendo que no entiendo que no entiendo que no que ustedes como nosotros velarán porque se cumpla la ley no vamos a ir potenciando y diciéndole a la gente tú métete que después ya se te dará un alquiler social entiendo que no que son ustedes concejales serios y responsables perdón ya se me ha acabado el tiempo me lo acaban de decir pues ya está señora Paredes voto por separado por favor bueno pues todavía creo que no saben qué consiste el fondo social de vivienda señora Collado después de que se lo he dicho yo no sé cuántas veces son los servicios sociales las entidades financieras le piden a los servicios sociales el informe pertinente informe tipo y si ese informe garantiza los requisitos garantiza los requisitos la vivienda de la persona que la ocupó en su día y si no hay persona porque han cambiado sus situaciones y han mejorado hemos que han mejorado otros han empeorado y se han ido con su familia y no quieren volver a esa casa pues se le se pone el procedimiento en marcha para otras familias que hayan pasado por el mismo por el mismo procedimiento por tanto usted se enterará o no se enterará muchas veces no se entera ni la entidad financiera de aquí de Jerez ¿por qué? porque eso es un registro en Madrid y ellos hay una comisión de seguimiento en la FEN donde se evalúa las viviendas que se han concedido y de ahí hasta la fecha de mayo les recuerdo en España han sido 45.000 viviendas 45.000 personas las que han sido beneficiadas si quiere interrumpo señora Collado porque está hablando por teléfono espero a que termine y un momento interrumpan el reloj que la señora Collado está hablando por teléfono ya lo último ¿puedo continuar señora Collado? le da igual que bien que falta de respeto no a mí señora Collado a toda la ciudadanía señora Collado por favor y encima se nos ríe vaya ejemplo vaya ejemplo para la ciudad de Jerez no me lo esperaba bueno señora 45.000 personas se han beneficiado se han beneficiado del fondo social de vivienda le estoy diciendo que por favor que se reúna con las entidades financieras como hizo la señora Pelayo para saber cuántas viviendas del nuevo fondo le corresponden a Jerez y que empiecen los trámites como hicimos nosotros gracias pasamos señor señora González ¿cierra usted? sí veremos a ver cuando hablamos de ilegalidad señora Collado verá yo le puedo hablar de las ilegalidades perfectamente estamos diciendo instar al Banco Sabadell para que sea el Banco Sabadell el que le dé un alquiler social a las familias ilegalidad ninguna ilegalidad ninguna señora Collado ilegalidad sería señora Collado por favor señora Sánchez estoy intentando decirle algo vamos a ver la ilegalidad sería si la vivienda es del ayuntamiento y se salta toda la tramitación y se la da a esta familia eso es una ilegalidad evidentemente no es lo que nosotros estamos poniendo aquí nosotros estamos poniendo que el ayuntamiento inste al Banco Sabadell para que el Banco Sabadell se lo dé a ellos el alquiler social ilegalidad ninguna que nosotros vamos a potenciar la ocupación hombre eso en verdad me lo esperaba que me lo fuera usted a decir me esperaba que me lo fuera usted a decir pero eso es el asustavieja del que hablábamos antes cuando alguien quiere bueno pues defender unos derechos que entendemos que tienen que ser defender la ocupación ilegal pues mira en alguna ocasión como abogada he tenido que defender una ocupación ilegal y le diré a nivel personal la defiendo en muchos casos desgraciadamente defiendo esa ocupación ilegal como concejala no por supuesto por eso le estamos diciendo en el punto 2 que le que le le que el Banco Sabadell le ceda las viviendas para que usted las pueda poner a disposición de las personas con necesidad habitacional es lo que decimos en el punto número 2 no estamos diciendo que usted se lo dé a estas familias concretas señora Collado ¿qué le pasa? le estoy diciendo lo que pone la 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 propuesta y punto 3 instar a la entidad financiera que operan en la ELA para que no hagan el lanzamiento hasta que nosotros hayamos arreglado la situación habitacional ilegalidad ninguna que estas personas están ocupando si no están ocupando ni una vivienda ni una vivienda pública ni una vivienda que nosotros no nos vaya a afectar es decir la persona afectada es el Banco Sabadell y el Banco Sabadell el que puede hacer o deshacer la ilegalidad que están cometiendo con ellos no estoy pidiendo yo que no estamos pidiendo desde Ganemos Jerez que haya ninguna intervención directa respecto de la de la ocupación ni del procedimiento legal lo que le estamos pidiendo es que nosotros como administración pública nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades y se lo hagamos se lo manifestemos así al banco porque entendemos porque ha dicho el Banco Sabadell